Yo creo que desde los 10 años, que ya son como 50 años ya, le voy a ir al León y fiel al León. En mi casa, en San Diego, tengo toda una manta grande, todo enfrente de mi casa, que dice Club León. Alegrías, alegrías a morir, porque cada vez que el León da un buen partido, mucha felicidad para él, y para toda mi familia. Porque todos, todos le vamos al León. Es que uno viviendo en Estados Unidos, añora su territorio, añora México. Cada vez que viene alguna persona, o un club o algo de León, el que viene a representarlo. Nosotros estamos bien felices. Puro León Guanajuato.